Hola amigos de su canal favorito Yo Sommelier, Tu Sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero, la sommelier de los restaurantes Manzara Salads, Gaudir y la tienda de vinos La 1855. Quiero platicarles un poquito de lo que estoy haciendo, de lo que está pasando y precisamente hoy estoy abriendo ya una línea de roganto que les había comentado que nos mandaron toda su línea para poderla catar y comentarla con ustedes y me voy a ir hoy por la selección especial. Quiero aclararles que se van a encontrar siempre con etiquetas sobre todo en el tema del nuevo mundo que acuérdense que somos América, Oceanía, Sudáfrica, los países que no somos el viejo mundo que es Europa que producen vino y es que nosotros marcamos de repente la palabra selección especial, gran reserva, reserva privada, reserva de la familia y mucha gente se confunde y piensan que a lo mejor es la misma legislación o la misma normativa, por ejemplo, que España, que Rioja, que Rivera, que ellos sí se marcan por un mínimo de meses en crianza y luego en añejamiento en botella. En este caso no, en este caso yo les preguntaba por qué les llamaban a una selección especial, por qué otra gran reserva y sí definitivamente la gran reserva tiene que ver con un tema de mayor número de meses en crianza, pero en el tema específico de cuando ustedes vean selección especial como este, por ejemplo, que es el que vamos a probar, selección especial se refiere a una tierra, a un vino, a características que realmente ese año impresionaron al enólogo, es una selección especial porque a lo mejor de todas las hectáreas se quedaron con una cantidad única, entonces dependerá del productor, del enólogo o de la casa lo que decida. No es el mismo tema que en España, es totalmente diferente, pero desde luego cuando veamos que dice gran reserva, selección especial y verificamos los meses de barrica atrás, quiere decir que sí, a lo mejor vale más que otros, pues tuvo un proceso más interesante, más artesanal y con más paso de barrica que lo hace un vino más aterciopelado, taninos más delicados, así que no nos confundamos, ¿va? ¿Por qué seleccioné este? ¿Por qué seleccioné el Merlot 2014 para probarlo? Bueno, acabo de probar el Cabernet Sauvignon 2014 y estaba impresionante, así que dije, bueno, igual el Merlot y probé llano colorado, llano colorado cambió mi perspectiva del Neviolo 2013, que era como muy vivo, muy fuerte, muy estructurado, lo probé comparándolo 2013 con un 2012 y fue un momento así de guau, yo siempre les digo ese momento de Ratatouille, cuando salen los fuegos artificiales lo probaba y dije yo, era tan delicioso, tan atarciopelado, pero estructurado, era un vino perfecto sobre todo porque también ya habíamos pasado por un albariño, por un tinto de Estados Unidos y de ahí nos fuimos a un tinto mexicano y fue así como un cierre perfecto porque México, acuérdense, tiene esta característica de ciruela, España, de bastante barrica, porque usamos mucha barrica, achocolatado, pero vainilla, pero toffee, y entonces lo hace bastante gastronómico para poder acompañar alimentos como muy especiales, pero también lo hace un vino interesante y disfrutable, son esos vinos que te gusta tener en la copa y poder platicar mientras lo pruebas y te lleva a una plática, a una idea, a una conversación, a algo interesante, que es donde se cierra esa experiencia con el vino. Ya, pues es romántica. Así que vamos a abrir este, que es un Merlot 2014. Se dan cuenta, las botellas son un poquito más altas, son más altas, yo siempre les platico porque son a lo mejor más delgadas o porque deciden ponerles más, pues más grosor al vidrio de la botella. ¿Por qué? Porque tenemos un vino único de alguna manera, que queremos ponerle más color, que queremos que sea como una mini cava en el aspecto de que no le pase tanto la temperatura, no le pase tanto la luz, no le pase tanto el ruido. Tenemos corchos más largos, se pueden dar cuenta que el pasado, y casi siempre en un gran reserva, lo vamos a tener así, ¿sale? Con un corcho más largo. Vamos a probarlo. ¿Ven el color? Más denso, un tinto muy profundo, un tinto muy característico de un gran vino. Súper ciro helado. Mucha madera, casi perfectamente me imaginé esos toffees, esos caramelos, café recién tostado, cuero, una barrica muy bien tratada, una barrica que no puedo identificar si es más americana o francesa, seguramente es mezclada, o hasta con mezclas de otro tipo de robles como de Europa del Este, pero es muy sutil, no predomina nada, sino que es bastante bien pensado para esta añada, para esta uva. Y les cuento, cuando platicaba con los productores me decían, bueno, es que tenemos diferentes hectáreas, tenemos diferente suelo, y yo, a ver, ¿cuál es el suelo que más les gusta? No, pues tenemos una zona que tiene mucha silla, hermosa, café, suelta. Y le dije, ah, ok, entonces su merlot va a ser muy bueno. Bueno, acuérdense que el merlot es una uva consentida, no es tan guerrera como un nebiolo, como un tempranillo, como un cap, que bajan sus raíces, exploran, y les gusta de alguna manera batallar, ¿no? Se estresan más. El merlot es más femenina, más consentida, que tenga el agua aquí cerquita, que la arcilla pueda retener esa humedad, y ahí, con esa soltura y con esa forma de cuidarla, con un suelo pródigo, se van a dar grandes vinos. Estoy segura, y nada más de darles esta explicación, que seguramente les cuento lo que sucede en San Emilio, en Pomerol, y también en muchas otras zonas donde se dan grandes merlots, este debe estar fantástico. Pavo, lomo. Está delicioso. Esto es lo que yo busco de un vino mexicano. Si ustedes buscan un vino de roganto, ya les diría, empiecen por los básicos, tal vez el tramonte, otra vez el tramonte, y luego váyanse directo a esto, a Merlot, al Nebiolo. Es una gran experiencia. Desde luego, el alcohol se nota. Tenemos un mexiterráneo, un mexiterráneo, estas características del Mediterráneo, aquí en México, que te dan estas noches frías, pero unos días con sol, una mineralidad que llega de la brisa del mar, del suelo. Muchas personas se enojan y no están mucho de acuerdo con el vino mexicano. Unas por el precio, y tienen razón, a veces unos lo sobrevalúan, otras porque está muy marcada la madera, porque son muy pesados. Pero, a ver, yo les digo, amigos sommeliers, compañeros, amantes del vino, piensen en que, pues obviamente, hay diferentes personalidades, hay diferentes tierras, así como las personas, cada quien viene de acuerdo a su origen. Así que no se enojen, no se peleen, y más bien disfrutemos. Las características, busquen las bodegas que están saliendo. Hay muchísimas. Me platicaban de la Vendimia, habían más de 300 bodegas en el aspecto de ya registradas. Tienes tantas opciones ya, así que no se limiten. Acuérdense, tenemos cada año para poder probar el mayor número de botellas o etiquetas disponibles. No se limiten a quedarse siempre con la misma. Tengan sus consentidas, pero nada más. Espero que les haya gustado. Espero que, por favor, busquen este vino. Y recuerden, suscríbanse a mi canal. Yo soy Meler, tú soy Meler. ¡Gracias!